Y antes de comenzar quiero mandar un gran saludo a Lord Felipe, de verdad muchísimas gracias por convertirte en miembro del canal Ya sabes que ahora tienes ventajas exclusivas como emojis, también vídeos, directos para los miembros Y aparte vas a estar participando por un sorteo de un baita que era Tommy en cuanto se complete el cupo de miembros Ya sabes que si tú también quieres participar simplemente es dando al botón de unirse que está justo al lado de él de suscribirse Y con eso apoyas un montón al canal para traer cosas nuevas, así que dicho esto vamos con el vídeo Y bueno chicos que tal, como estáis, espero que estéis genial Y ya lo habéis visto que nos ha llegado otro paquete misterioso, obviamente aquí estaba mi dirección Y por aquí había otras cosas, pero ya está, ya lo tenemos aquí Yo sé lo que es, pero vamos a abrirlo poco a poco, vamos a quitar primero la parte de aquí de arriba Vamos a hacerlo rápido porque ya sabéis que estamos en la serie de completando mi colección Vamos a abrir esto que Jobar lleva más celo que yo que sé, que un Bey de Takara mismamente Vamos a quitar esto así, parece que esto sale, vamos a quitar esto por aquí Vale, 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 esto así, sale a la perfección y vamos a quitar esto Ahí, ahí, vale, vamos a sacar de uno en uno Lo primero es... Lo primero es... Pequeño corte para recordarte que te puedes suscribir ya que estamos a punto de llegar a los 5.000 Así que si te está gustando suscríbete y ya está, me estás ayudando un montón si lo haces Creo que ya habéis visto algo Y sí, tenemos un Glide Ragnarok del Rantarok y Llama de Takara Tomi El cual, pues, vamos a sacarlo de la caja, venga, vamos allá Vale, esto es lo que nos trae la caja, que aquí tenemos las instrucciones No nos ha tocado Saini, pero por fin tengo una Will, así que vamos a abrirlo Ya sabemos, vamos a cambiar la cámara de lado y vamos a abrirlo Vale, ya tenemos todo por aquí Por aquí, pues, tenemos las pegatinas y las piezas con las instrucciones Ya sabemos, tenemos un Driver Revolve que no tenía ninguno y se ve súper genial Y es bastante bueno, casi lo mando a China de vuelta Bueno, a Japón en este caso Después, una pieza súper, súper buena y que está siendo súper utilizada Tenemos Will, ya sabemos que es súper buena Después, el chasis 1S que no es Saini, no es la edición especial Pero bueno, no está mal Ahí tenéis los dientes, creo que se aprecia A ver, ahí se aprecia como son, más o menos Si no, ahí está mirado Creo que ahí se debería apreciar Hay un pelín mejor Qué bueno, tiene buena distribución de peso Y ya está, es de giro en ambos sentidos Y por aquí tenemos Glide Ragnarok Que se ve súper chulo Vamos a sacar lo que viene siendo el Core y el Chip Core Vamos a ver Ahí está, sacamos esto ¿Ves? Siempre os digo que me cuesta un montón sacar esto Tenemos el Chip Core, que la verdad voy a mover un pelín la luz Para que se vea todo a la perfección Un color azulito, bastante bonito Me gusta, muy representativo de Ragnarok De aquel Frame Cross con el que apareció En Evolution, ya lo sabemos Y el Chip Core, que también se ve espectacular Me recuerda muchísimo más a Crash Ragnarok Que a cualquier otro Ragnarok Perdón, que me trabo Ya sabéis que si no me trabo No es mi vídeo Vamos a poner esto así Ah, bueno Y el Ring, obviamente Glide Que yo pienso que va a ser súper bueno para ataque Porque ya sabemos que estos puntos de contacto En Crash, como en el Rock Tower de Evolution Eran súper buenos para ataque Y con el combo adecuado, pues podía dar buenos ataques Bueno, es más Yo he explotado Fenix con Crash Ragnarok Con un combo de ataque Así que va bastante bien Pero vamos a ponerlo todo Bueno, espera que lo he puesto mal Ahí está Y yo creo que le vamos a poner las pegatinas Así que vamos allá Vale, ya hemos puesto las pegatinas Y la verdad que quedan súper bien O sea, este Layer me gusta un montón Como se ve Pero bueno, vamos con lo interesante Vamos a armarlo Que es lo que nos llama la atención Y lo que más me interesa Vamos a poner esto así Ponemos Will Que de verdad tenía muchísimas ganas de tener No os lo imagináis Y ahí va Revolve Vamos a ver A ver Oye, pues Pensaba que iba a estar más suelto Pero O sea, está bastante apretado A ver, sé que lo explotan Porque es más fácil explotar un single chasis Que un doble chasis Pero Está Hermosísimo Ya sabemos que es la calabaza de Baby Como lo llama el señor Tomás El padre de los pollitos Como es el señor Alex Y o sea En serio está Súper, súper bonito Pero bueno O sea, este ha sido Glead Ragnarok Vamos a volver a la cajita A ver Qué hay Porque yo creo que Os va a gustar A mí sobre todo Porque lo tengo yo Pero yo creo que va a estar interesante Así que vamos allá Vale Vamos a volver con la cajita Para ver Qué más hay Vamos a ponerlo Y en segundo Y último lugar Vale Quitamos la cajita Por fin Tengo Esta Maravilla Tenemos A King Dujelios Justo antes de que lo partan en el anime Porque en el manga ya lo han partido Pero al menos lo he conseguido Antes de que pase eso Así que Ya tenemos completa La colección de Sparking De momento Tenemos todos los bits Sparking Excepto obviamente Curseitan Y este Abyss y Death Diablos Que Abyss y Death Diablos No han salido en el anime Pero Curseitan sí Así que podríamos decir Que tenemos todos los que han salido En el anime Aunque el regular de Curseitan Bueno no me lío Ya sabemos que es de Takara Tomi De aquí Nuestro querido amigo El papagayo El Hikaru El no llores Porque está todo bien Con su Kingu Helios Aquí las estadísticas Pero bueno Vamos a verlo Que quiero tenerlo ya Vale Esto es lo que nos trae la caja Pues ya sabemos La cajita de siempre Que vamos a dejar por ahí detrás Y las cositas Que vienen las pegatinas Y las piezas Así que vamos a sacar todo Vale Pues aquí tenemos todo Ya sabemos las pegatinas Y las piezas Quiero hacerlo ameno Para que no se haga tan pesado Ya que no son base tan nuevos Sí que son nuevos Pero no son los últimos Que han salido Entonces no quiero que se haga pesado Quiero que sea entretenido Y que os libertáis viéndolo Así que vamos con lo primero El Driver Zone Que no tenía Y como veis es una Sharp Que es que nunca En un vídeo lo he visto bien No sé si aquí No sé si aquí se logrará ver bien Pero es una Sharp Ahí se nota Creo que un poquito Lo cual Va a tener movimiento agresivo Cuando toque con el borde Porque la Sharp Tampoco es que sobresalga mucho Como veis Entonces me gusta Me gusta Es un buen Driver De equilibrio El Chasis 1B Que es el que va a traer Este ya sabemos Que nuestro Aquiles Que yo pensaba Que las puntas Sobresalían un poquito más Pero no Bueno Está bastante bien Tres estrellitas No tiene mucho desbalance Así que está bien Ya sabemos que gira En ambos sentidos Así que not bad Y la joya de la corona King of Hellos O sea Está súper Súper bonito No se aprecia Tan bien en la cámara Pero es súper bonito Así que Vamos a poner Las pegatinas Para ver Su belleza Al extremo Vamos allá Ya hemos puesto Las pegatinas Y la verdad Que son bastantes Pero son sutiles Fáciles de poner Y me gusta un montón Como quedan O sea Queda espectacular Bueno No os he sacado El chip Para que lo veáis Mejor al detalle De verdad Que es espectacular Porque las pegatinas Son sutiles Por ejemplo Tienes ahí alguna Por aquí Los colores anaranjados Le quedan súper genial O sea Sin duda Es que se están luciendo Un montón Con los beige sparking O sea Están haciendo Lo más bonito De todo Y Oye pues Tiene buenos dientes Oye Pensaba que iba a tener Malos dientes Pero no O sea Está bastante apretado Incluso cuesta apretar No sé si lo ha apretado Del todo Ahí está Vale vale Oye Cuesta desarmarlo Un montón En serio Ahí está Esto sería En modo defensivo Que está En 10 alas Vamos a ponerlo En modo ataque Vamos a poner El driver Es que está Súper apretado Vamos a quitar Las pegatinas Y estos han sido Helios Y tenemos A Ragnarok Y ¿Qué hacemos? ¿Una batea de prueba A 3 puntos? Yo creo que sí Vamos a hacer una batea de prueba A 3 puntos Así que Vamos allá Vamos allá Lanzamos a Ragnarok Let it quick Ahí está Y vamos con King Helios Let it quick Vamos a ver qué tal Vale King Helios Que parecía Que se iba a poner En modo agresivo Modo Bueno No puede ser En modo caldo Como Hyperion Oye Pero le está tumbando A este Ragnarok Se supone que tiene Mayor resistencia Que el Ragnarok Por el driver Revolve Pero vamos a ver Yo creo que va a ganar Ragnarok Por tiempo de giro Pero le ha dado Una batalla La verdad O sea Me sorprende Y Sí El primer punto Se le llama Blade Ragnarok Que le había movido Un poquito los dientes Y este Helios No se había movido nada Vamos a por el segundo round Segundo round Let it quick Ahí está El Ragnarok Aquí vamos con Helios Let it quick Vamos a ver qué tal Vale Parece que lo zumba Un poco Casi lo saca Del estadio Es que Ragnarok Se inclina Y como pega con las alitas Pega bastante duro Oye Helios Lo está inquirrando demasiado Si le sirve bien la jugada Y no se estabiliza No Va a ser que no Que el segundo punto Se lo va a llevar Ragnarok Porque se ha estabilizado Si no Gana Helios Uff Espera 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 No Va a ganar Ragnarok Y los últimos giros Y sí Gana Ragnarok Y bueno chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Ya sabéis Suscribiros Que me ayudáis un montón Estamos a punto de llegar A los 5000 Y si queréis entrar En un sorteo De un Beitak Anatomy A vuestra elección Tenéis la opción De miembros Que está al lado De suscribirse Y ya sabéis Que si compartís el vídeo O suscribís Daís un me gusta Se lo enseñáis A vuestros amigos Ayudáis un montón Os leo ahí abajo Con el hashtag El bendiciones Como siempre Y recordad Lanzamiento Lanzamiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!